Y ya le doy la bienvenida a Yara Iturralde. Ella festejó sus 15 este fin de semana con un 15 seguro, diferente, en esta nueva modalidad. ¿Cómo estás, Yara? Andrea y Cecilia de Informadísimas te saludan. Hola, buenos días. Hola. Bueno, Yara, contanos cuándo tenías previsto festejar tu cumpleaños, para qué fecha, contanos un poquito de eso. Bien, yo hablé más o menos con Juan, que es el que nos organizó el evento. Hablé con él en enero, febrero, por ahí, y habíamos previsto hacer la fiesta para el viernes 4. Y al final nosotros lo hicimos un sábado 5, así que re bien hablamos. Ah, vos, o sea que tu cumpleaños, ¿qué día fue? Mi cumpleaños en realidad cayó martes primero, pero en la fiesta lo festejé el sábado 5. Ah, bien, no es que se te retrasó, que fue durante la pandemia. No, no. Bien, bien. Bien, ahora, Yara, estaba llegando la fecha, imagino que en la previa uno normalmente está nervioso, ¿qué pasaba con esto, no? Porque vos decías, bueno, van a abrir, van a permitir, no lo van a poder hacer. ¿Qué te pasaba a vos y también, bueno, a tus papás, que son los que solventan todo el evento? Sí, no, la verdad que lo pensaba mucho. Bueno, yo ya me venía como haciendo la cabeza, entre comillas, porque ya me venía imaginando que capaz que no se podía hacer, que obviamente se iban a necesitar protocolos, porque bueno, ahora para todo tenemos que usar el barbijo, el alcohol está con nosotros también, el alcohol es gel. Así que, nada, yo estaba como, no, no lo vamos a poder hacer. Y abrieron el turismo y se abrió para hacer las fiestas, y así que lo pudimos hacer. Bueno, y contanos, a ver, en detalle, bailar no se puede, pero ¿qué hicieron para suplir el baile? Bueno, hicimos una fiesta dinámica, por así decirlo. Luego, suplantamos, en vez, viste, vieron que se usa el fotolibro, eso donde deja un deseo a la persona, y como no se puede hacer porque es un objeto, y no se puede ir pasando de mano en mano, porque vos tenés que tocar el libro y una lapicera, lo que hicimos para suplantar eso, que también sea dinámico, agarramos, hicimos en un momento de la fiesta, que las personas agarren su celular y me manden un mensaje a mi número de teléfono. Yo después lo que hago, lo voy a pasar, le hago una captura de pantalla, total, ahí ya me queda el nombre de la persona, todo, porque el celular vieron que está agendado. Entonces, yo imprimo y después lo pego en el libro, que yo ya lo tenía hecho con las fotos, todo. Ah, qué lindo, o sea, que te escribían en el papel, te sacaban una foto y te lo mandaban. Claro. Bien. Y después, en cuanto a algo divertido, hicieron juegos, cantaron, ¿cómo fue? Hicimos, bueno, las 15 velas las hicimos, pero yo quería, a mí no me gusta mucho que sea como emotivo, no me gusta mucho ese lado. Lo que hicimos fue invertirlo y en vez de que yo le diga unas palabras a la persona, que le dé la vela, lo hicimos que yo le dé el cupcake, era un cupcake, pusimos con una velita, se lo daba a la persona y la persona ahí contaba una anécdota conmigo, algo divertido o que tengan de la niñez, de ahora, y así con cada una de las 15 velas va 15 cupcakes y, bueno, yo obviamente no lo soplé porque no se puede, entonces lo sopló la persona, o sea, que lo iba a comer. Bien, bien. Ahora, Yara, digo, ¿y a quién se le fue ocurriendo todas estas cosas? Porque hay que estar pensando, bueno, de qué manera nos ajustamos al protocolo, pensar una idea y decir, ay no, es cierto que, como decías recién, no se puede soplar. Digo, ¿cómo se le fue ocurriendo todo esto? Y más que nada, Juan, ya venía pensando, que organizó, ya venía pensando, bueno, yo tenía la idea esa de los cupcakes, ella ya lo había pensado yo, pero desde hace un montón, es más, ni sabía yo que iba a pasar esto con la pandemia y ya lo tenía organizado. Claro, se fue adaptando. Vamos a decirle a la gente que cuando Yara nombra a Juan, es Juan Hotch, nunca me sé el apellido, Hotch Reuter, ahí está, que es, bueno, el encargado del salón, entonces fue dándole las pautas que, bueno, justifican todo el protocolo. Así que, por eso cuando él lo nombra a Juan, es el encargado de todo este salón y del evento. ¿Pudieron cantar? ¿Pudieron hacer, no sé, algún karaoke desde las mesas? Sí, sí, se pudo. Mi tía, bueno, mi tía, una quiso cantar, cantaron a aprender a volar, así que, bueno, ella se sumó y yo dije, si ustedes quieren, me tienen que avisar por el tema de los micrófonos y eso, porque también hay que iniciarlo. Entonces, nada, lo pudimos hacer y quedó bueno, porque fue entretenido y dinámico. La pasamos re bien, la verdad que los comentarios después fueron que qué bueno, todo es re buena onda, mucho amor de la gente, porque, bueno, es la primer fiesta y quieras o no, es sorprendente, raro, pero la verdad que es muy, muy lindo. Así que te vas a llevar, Yara, un recuerdo extra, ¿no? Porque siempre los 15 para las mujeres es algo crucial, ¿no? Nuestras vidas, pero, bueno, tiene este complemento, y vos, bueno, lo vas a recordar de por vida, imagino. Sí, sí, sí. Más ya salir acá, o en la tele, y la experiencia de ser como la primera, después de la pandemia, en la zona, es genial. Qué lindo, qué lindo. Así que, bueno, ahí estamos viendo imágenes, fotos, que, claro, cuando son con el grupo conviviente, no es necesario ponerse, digo, el barbijo, cuando están con tu papá, con tu mamá. Así que, bueno, así como todas las cosas pueden realizarse con protocolos, los cumpleaños de 15 también, decirles a las chicas que se puede hacer, que se pueden suplir el baile por otras cosas, y el momento se vive también hermoso. Sí, tal cual. Bueno, Yara, te agradecemos mucho tu testimonio, ha sido la primer quinceañera aquí en la ciudad de Tandil, queríamos, bueno, que nos contaras tu experiencia, ¿y qué le dirías a otras chicas de 15 que tienen sus fiestas pendientes y que dicen, no, sin baile, no lo hago porque no lo voy a pasar bien? Que se animen, porque la verdad que, bueno, yo también tenía miedo, era como, es diferente a lo que tenemos visto desde hace un montón de años, pero se puede hacer cosas muy lindas, yo la pasé re bien, la gente, como decías, los comentarios dijeron que habían estado muy, muy lindos, y sí, se puede hacer y sirve el protocolo porque nosotros, la verdad que ninguno se queda infectado con coronavirus, aparte hubo todos los recaudos para ver el tema de la temperatura del cuerpo, así que, no, la verdad que se puede y queda lindo porque es diferente. Qué bueno, Yara, te agradecemos muchísimo y un saludo a Juan también que fue quien nos posibilitó esta nota, te mandamos un beso enorme y gracias por este paso para con la radio y el final del eco. Gracias, gracias. Ahí está, Yara Iturralde festejó sus 15 con protocolo de una forma diferente, pero también disfrutando.